bueno hola hola muy buenos días muy buenas tardes compañero compañera de era cómo les va cómo están voy a pasar a allá a las consultas particulares vamos a ver acá el primero que haya escrito con mayúsculas y bueno marta romero bueno de acá de santa fe argentina nos dice falta de aire vamos a ver a la par de marta vamos todos si a liberar esto no importa que tenga falta de aire o no la tengas vamos a limpiar también tu cuerpo tu mente tu espíritu estando porque porque la bienergiauria te permite limpiar a través de alguien que pone el síntoma nos limpiamos todos y vamos a ver este en marta pero extensivo a todos los que estamos escuchando y viendo este audio vídeo y que después lo van a ver si que quede grabado a nivel cuántico también vamos a ver marta vamos a liberar en marta todas las emociones y son emociones mal gestionadas en tu caso este vienen de tu padre son las que tenía tu papá obtiene tu papá es este enojo rabia cuando la rabia queda acumulada no cuando uno no la puede gestionar aceptar y nos enojamos con lo que nos pasa vamos así que vamos a quitar de todos nosotros esa rabia contenida sobre todo de nuestros padres estén vivos o no estén vivos y en lo mismo vamos a quitar esa rabia acumulada a nivel del cuerpo sobre todo a nivel así se siente como en el diafragma vamos a quitar toda esta cuestión y vamos a separar todo ese impacto de la ira en lo que son pulmones diafragma estómago vamos a quitar ese impacto no de no poder soportar la ira la ira es muy fuerte como energía vamos a corregirlo a separarlo y vamos a fortalecer para el cambio de este nuestro cuerpo físico está como la vamos a quitar vamos a flexibilizar nuestros cuerpos para que nuestra respiración está mucho más amplia y respirar profundo el respirante superficial y el no respirar porque como digo siempre entre respirar y no respirar en un pequeño nanosegundo que estamos sin respirar todo tiene que estar en calma si esa es la primera debilidad vamos a ir quitando la primera debilidad y vamos avanzando si si vuelven escribir se volverá en el tiempo que estemos juntos si muy bien marta después este escribimos más abajo por favor a ver si notas cambios sí y si no volver a consultar bien eso era lo más importante en marca sí vamos a ir a silvina álvarez bueno silvina problemas digestivos silvina no me pusiste de donde sos acordate de escribirlo bueno problemas digestivos vamos a ver acá en silvina en realidad silvina no tiene problemas digestivos lo que tiene son problemas del aparato reproductor lo explicado muchas veces reproductor respiratorio y digestivo están juntos son como como tres sistemas como una maquinaria que va junta si tenés un problema en uno va a debilitar al otro entonces el sistema reproductor si en este caso de silvina debilita 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 al respiratorio y el respiratorio al digestivo por este camino entonces vamos a quitar todos nosotros vamos a fortalecer nuestro aparato reproductor seamos hombres mujeres lo vamos a fortalecer vamos a quitarle toda la debilidad de de pasar los 40 años o de estar cerca de los 40 años vamos a quitar toda la información errónea la percepción en la interpretación de sentirnos más grandes vamos a quitar todo esto sobre todo siendo mujeres como que vamos perdiendo poder y esto es mentira no es así vamos a quitar toda esa interpretación al contrario las mujeres nos ponemos muchas más más energizadas más fuertes después de los 40 así que hay que fortalecer y quitar toda esa percepción errónea y vamos a quitar toda la debilidad de la respiratoria en todos nosotros y luego en el digestivo y ahí ya en el digestivo lo que hay que fortalecer es el colon hay que ponerle más energía hay que nivelar la energía entre el colon el colon a ver lo que sería intestino grueso nivelamos intestino grueso intestino delgado intestino delgado intestino grueso sí y vamos a fortalecer para una mejor gestión de todo lo que incorporamos al cuerpo muy bien vamos a pasar a marta marta chiera y si hola gabi dolor por de piernas san jose la esquina santa fe argentina muy bien marta vamos a ver a través de marta que podemos limpiar en todos nosotros sí vamos a ver acá dolor de piernas saber marta lo primero que vamos a hacer es quitar el exceso de mente si en tu caso son otras personas que viven en la casa vamos a quitar este el exceso de mente de otras personas que vienen en la casa vamos a quitarlo total completo y permanentemente a ese exceso sí y es este como que en tu casa no circula la la a ver éste abundancia trabajo es la valoración la valoración de todo lo que se hace no se valora bien lo que haces o vos puede que vos no te valores a vos misma sí o en tu casa no te valores no se valoren ellos mismos vamos a quitar toda la dificultad que tenemos para para aceptar la valoración de lo que hacemos es valioso todo lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir es valioso sacar la basura es valioso cocinar es valioso trabajar es valioso todo lo que hacemos en nuestra vida tenemos que tomar conciencia del valor que tiene si no comparar el valor mío con el valor del otro porque el el otro no lo evalúa de cada manera tenemos que entonces toda esa falta de valoración está haciendo que no circule la valoración en tu vida entonces tenés esos problemas en la circulación porque en realidad ni siquiera es la sangre si en la circulación nerviosa vamos a resetear para todos nosotros si la circulación del flujo nervioso de abajo arriba pero sobre todo de adelante atrás ahí está la debilidad más grande en todos nosotros vamos a equilibrar equilibrio sentado y estable y vamos a quitar la debilidad de estar mucho tiempo sentados que no nos debilite si estar mucho tiempo sentado estar mucho tiempo parados si no ir a dormir la debilidad también marta de no irte a dormir vamos a quitar todo eso total completo y permanentemente a ver si se mejora al menos un poco si al máximo potencial que podamos vamos a ver pablo muchas gracias por volver a escribir ahora sí en mayúscula problemas en codo derecho debilidad y sensibilidad muscular excesivo cansancio muscular bueno seguimos con el tema del cansancio muscular a ver pablo en tu caso en el cansancio muscular es este esto viene de tus ancestros en realidad vamos a quitar este ancestros paternos y todos los ancestros que se sentían muy débil este físicamente para poder este para poder ir a trabajar evidentemente tenías ancestros y que tenían que trabajar tenían que andar caminar mucho y trabajar mucho con el cuerpo y el haber tenido toda esa pesadez en el cuerpo no les impidía trabajar vamos a quitar de esos ancestros estar completo y permanentemente sí y esa experiencia de este estoy me siento muy débil para trabajo vamos a borrar esas esas experiencias de voz y de todos los que estamos acá escuchando y que conectemos con esas memorias y vamos a borrarlo y esta debilidad en el codo derecho en realidad no viene de acá como siempre digo viene vamos a quitar vamos a ver tres cuatro es el quinto par craneal vamos a corregir la debilidad y vamos a quitar todo el efecto acumulado vamos a resetear todos los pares craneales vamos a poner igual y vamos a nivelar craneales con espinales espinales craneales vamos a resetear los en todos nosotros y vamos a activar la energía energía vital energía vital de células tejidos sobre todo de órganos y glándulas vamos a asegurarnos de que todos nuestros órganos y glándulas están hidratados y están oxigenados al máximo potencial reiniciar y calibrar reprogramar mente cuerpo espíritu en todos nosotros si nos va diciendo pablo cómo va sintiendo también este la corrección si vamos a ver paola hola pao paola navarrete hola gaby soy paola desde inglaterra bien podrías ayudarme con todo aquello que me bloquea para ponerme a estudiar los apuntes de la universidad y bio energía con bio energía está fuerte con la universidad no muchas gracias por tu ayuda bueno vamos acá en la universidad la debilidad acá está con todo lo que no es universitario vamos a nivelar en el mundo lo que es universitario lo que no es universitario que el universitario no debilita lo que no es universitario y lo que no es universitario que no debilita todo lo que es universitario y vamos a quitar acá todo este tema de que hay como una contradicción, te sirve más lo que no es universitario que lo que lo es, ¿no? Vamos a quitar todas estas contradicciones de tu espíritu, de tu cuerpo y de tu mente, y vamos a fortalecernos todos nosotros, si nuestro oficio, nuestra tarea, fuerte si es universitaria y si no es universitaria. Por ejemplo, si tenemos energía áurea, cada vez más poderosa, cada vez más fuerte, más práctica, sin embargo no la tenemos a nivel universitario, todavía, estoy segura que a lo mejor mis hijos, nietos, a lo mejor lo ven, y a lo mejor se llega un momento a la universidad, ojalá, ¿sí? Y va a quedar de anécdota esto de encontrarnos y hacer bioenergía por acá, ¿no? Porque tendría que enseñarse la bioenergía, tendría que enseñarse a la escuela, a los colegios, para que todos aprendamos a hacer esto. Todos deberíamos saberlo, ¿sí? Entonces vamos a quitar toda esa debilidad, de toda esa valoración que no está inscrita, son aprobados por el oficial, ¿sí? Vamos a corregir toda esa debilidad, y ya te vas a sentir más a gusto porque va a estar más nivelado, Paola. Nos decís. Bueno, ahí había entrado Dana, bienvenida Dana. Bueno, acá nos dice Pablo, estancamiento mental, indecisión exagerada, falta de concentración. Bueno, a ver Pablo, en realidad es falta de concentración, vamos a quitarte que en otras vidas hayas sido una persona muy muy detallista, muchas vidas siendo demasiado detallista, científico o similar. Esto te está jugando en contra, vamos a corregirlo, y vamos a fortalecerte para que cada vez que tengas que concentrarte en algo, ¿sí? No esté dispersa, vamos a quitar la dispersión de tu mente, pero lo vamos a quitar de tu sistema nervioso y de tu atención. Vamos a separar todas estas cuestiones, que estén todas separadas, al ciento por ciento. Muy bien. Susana, hola Susana. Bueno, Susana Brandar, hace dos semanas que me duele el cuello, no puedo detectar si es la presión o la tiroides. Ninguna de las dos, Susana, ninguna de las dos. El cuello, ni la presión, ni la tiroides. Esto viene de tu sistema nervioso central, ¿sí? El sistema nervioso central, vamos a irnos a la cola energética, no lo encontrás porque no está en lo físico, es en la cola energética de tus ancestros. Vamos a quitar de todos los ancestros, de Susana, sobre todo en línea paterna, que son los que más te llevan a arraigarte a la vida. Vamos a quitar línea paterna a todos los ancestros que, yo sé que va a sonar muy raro, pero que le arrebataron todo el poder. Ancestros tuyos que le arrebataron el poder de un momento para el otro, se han quedado sin. Es como que le hubieran arrancado la cola. Eso es lo que sienten los pobres perritos cuando le cortan la cola, ¿no? Ah, porque es de tal raza, le cortan la cola. Le falta ese sostén. Vamos a quitar todo eso, ¿sí? Y vos tratás de sostenerte con el cuello, ¿no? Tratar de estar más estable. Entonces, esto no es tuyo. Entonces, en estas épocas de pandemia, donde hay un montón de, se están despertando memorias de toda la humanidad del pasado, ¿para qué? Para que la limpiemos. Entonces, en vez de ponerte mal, aprendí mi energía y aprendí a limpiarlas. No es tan difícil, ¿sí? Bien, entonces, vamos a quitar toda esta cuestión y vamos a fortalecer esa cola energética y vamos a equilibrarla, ¿sí? Total, completo y permanentemente en todos nosotros. Bueno, me decís, Susana, esa es la debilidad principal, ¿sí? Vamos avanzando. Gracias por este programa, gracias a vos, Dana, por colaborar, por estar. De Houston, bueno, Pablo, muchas gracias por aclararlo. Bueno, a ver quién más, vos voy a comenzar a avanzar. Acá hay varias más personas que se han seguido integrando. Saludos de Quique, dice Margarita, muchas gracias. Bueno, desde México, Uli. Hola, Uli, corazón, ¿cómo andás? Bueno, desde México, Uli nos dice, doloros repentinos de cabeza. Bien, los dolores repentinos de cabeza. Esto viene, en realidad, la debilidad acá es esos espacios, esos espacios donde no estás pensando en resolver cosas, ¿sí? Hay espacios, últimamente estamos todo el tiempo pensando cómo resuelvo lo del dinero, cómo resuelvo lo del trabajo, cómo resuelvo lo de la familia. Entonces, estamos tan así que ya nuestro cuerpo literalmente se siente raro si no estamos preocupados por algo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Le marca el dolor de cabeza como, ey, acordate de pensar, de preocuparte. Yo sé que es raro, pero hasta nos acostumbramos. El cuerpo se acostumbra a todo, hasta el dolor, hasta la preocupación. Vamos a nivelar los momentos que estamos tratando de resolver cosas, y los momentos que no, que estamos tranquilos. Esos momentos de tranquilidad la debilitan a Uli, ¿sí? Y debilitan, la debilitan a Uliana y a muchos de nosotros. Vamos a quitarnos a nivelar eso, que no nos debilita estar tranquilos, ¿sí? Que no nos debilite no estar resolviendo algo. También, a veces hay que saber conectar con el silencio y decir, ahora no estoy arreglando nada. Ahora simplemente estoy respirando y conectando con la vida misma. Un ratito, aunque sea, ¿sí? Entonces vamos a nivelar y vamos a quitar todo ese efecto, para que no sea tan repentino el no pensar y de golpe preocuparse, ¿sí? Esta era la debilidad, Uli. Muy bien. Vamos a continuar acá con Susana. Hola Susana, Mamani. Bueno, falta de ganas y concentración para poder avanzar con bioenergía. Gracias Susana de España. Bien. Entonces, desde España Susana, falta de ganas y concentración. Miren qué casualidad, ¿vieron cómo nos juntamos? Hasta el público se junta por emanación. ¿Vieron? Bien. Falta de ganas y concentración para poder avanzar con la bioenergía. En realidad no es nada de lo que ella está pensando acá. Por eso, uno a veces piensa que es algo, pero no es eso. En tu caso, es algo mental y tiene que ver con la forma física. Es como que tu inteligencia física estaría desactualizada. Vamos a fortalecernos todos los que estamos acá. Si estás haciendo un programa conmigo de bioenergía aurea, la bioenergía aurea se dirige, si no lo ves, al menos se dirige a ser la metodología más integrativa que haya existido. Y se dirige a eso, a integrar todo lo nuevo que vaya surgiendo, lo que haya existido. No tanto estudiarlo y repasarlo, sino aplicarlo para que te sirva. ¿Cómo? Fortaleciendo la vida. Esa es la bioenergía. Entonces, en el caso de Susana, ella le parece que son ganas de avanzar, de concentrarse, avanzar con la bioenergía, pero es como que su inteligencia física está como más atrás. Hagan de cuenta que nuestro cuerpo es una máquina que sirve para algo. Por ejemplo, tenemos una computadora, sirve para la información, para las redes, para conectarnos con algo. Pero la computadora no nos sirve para hacer comida. Una cocina nos sirve para hacer comida, pero no nos sirve para conectarnos online, por ejemplo. Hagan de cuenta que nuestra inteligencia física, nuestro cuerpo, es una máquina también, porque funciona, máquina, estoy hablando de que siempre hace lo mismo, funciona para algo, tiene funcionalidad. Hagan de cuenta que nuestra inteligencia física está preparada por muchos milenios, ha sido preparada para algo, sobre todo supervivencia. Y ahora nosotros salimos con la bioenergía, vamos a actualizar a ancestros, ahora, tiki-taka, actualizamos, y es como que el sistema nervioso dice, yo estoy hecho para eso. Entonces, lo que vamos a hacer, a través de Susana, y muchas gracias Susana, todos nosotros, pensá por favor en vos, en vos como, pensando en tu línea media, ese hilito de luz que te conecta con la divinidad, divinidad, digo divinidad porque es todo lo más elevado, y que te conecta también con tus seres queridos, con tus seres amados, con tu entorno, con tu país, con tu provincia, con tu zona, con tu barrio, pensá en todos tus allegados, incluido mascotas, incluido todo lo que vos puedas tener, que sos vos, vamos a actualizar para todos nosotros el sistema nervioso central, ir de vuelta al máximo potencial posible, vamos a actualizarnos para todos nosotros, y para que cada vez, que estés escuchando, un video, un audio, una lección, lo que sea de bioenergía aurea, tu inteligencia física conecta, y se actualice, total, completa y permanentemente, y si entras a CBAO a estudiar, obviamente ahí la vas a desarrollar, en tu caso Susana, vamos a actualizarla con, otros alumnos de CBAO, que tengan la energía física, bien activada, vamos a conectar, para que sea mucho más fuerte, la conexión, ya vas a ver que las ganas, no tienen que nacer de afuera, tienen que ser, desde la inteligencia física, ¿por qué? porque cuando surgen las ganas, desde la inteligencia física, hay energía, lo tenés que generarla, en base, a esfuerzo físico, porque es poder, el poder es diferente, al esfuerzo físico, muy bien, reiniciamos para todos nosotros, todo esto fortalecimiento, bien, vamos a continuar, San Nicolás, muchas gracias Silvina, que no había dicho, Margarita, bueno, Margarita de Perú, que lindo, de tantos lugares diferentes, me encanta, bueno, Margarita de Perú, dolores de pulmones, y de hombros, bien, acá, Margarita, no es hombros, los hombros están debilitados en vos, pero esto viene, vamos a quitar emociones, tuyas, vamos a quitar, toda la tristeza, que tenés acumulada, la tristeza, la tristeza que traes, de tus ancestros, sobre todo de todos los niños, en tu árbol, evidentemente, Margarita, los niños han sufrido mucho, traen mucha tristeza, en tu árbol, hay muchos niños, mucha tristeza, hay que ver tristeza de qué, si ha sido carencias, si ha sido soledad, pero hay mucha tristeza, voy a borrarte, toda la tristeza que tienen los niños, de tu árbol transgeneracional, los de atrás, y los que puedan tener, si tenés hijos, nietos, vamos a borrárselos, para que ya termine acá esa línea, ¿sí? Total, completo, y permanentemente, y obviamente, tristeza, debilita pulmones, cuando está triste, es como que se oprime, ¿sí? Por eso, el dolor en los hombros, entonces vamos a separar, la tristeza de los hombros, ¿sí? Y de los pulmones, total, completa y permanentemente, eso al menos, para que tengas un alivio, ¿sí? Reiniciar, recalibrar, reprogramar, muy bien, vamos a continuar, bueno, Gloria Yolanda, Laredo, dolor de cintura, vamos a tomar acá, que esto, me parece que estás unido también, bien, Gloria Yolanda, Laredo, dolor de cintura, vamos a pensar, todos piensen, si le duele la cintura, por favor conecten con su cintura, pero en este caso, el dolor de cintura, es de, vamos a quitarles, tan simple como quitar a todos los ancestros, que hacían actividades agropecuarias, a todos los ancestros que eran campesinos, ¿sí? A todos los que cosechaban, cultivaban, sobre todo, estaban agachados mucho tiempo, vamos a quitar toda esa debilidad, de Gloria, ¿sí? Total, completa y permanentemente, de todos nosotros, si nos debilita, esto es así, cuando tuvimos ancestros, que trabajaban mucho agachados, nosotros no tenemos esa debilidad, ahora, en esta vida, tenemos alguna carencia, ¿sí? Carencia de dinero, carencia de algo, entonces el cuerpo te dice, ¿qué hago para tener más dinero? ¿Ah? Y hay memorias de, antes tenía más dinero, cuando trabajaba la tierra, entonces nos duele la cintura, para que nos acordemos, de trabajar la tierra, así funciona, ¿sí? Vamos a corregirlo, total, completo y permanentemente, y vamos a ir viendo también, cómo van las correcciones, en todos. Bien, a ver aquí, México, Olivia, por favor, en mayúscula, porque si no, esté atento, contra los que realmente, volvieron a escribir la mayúscula, y por favor, volví a escribir en mayúscula, ¿sí? Danna, acidez en garganta, de la plata argentina, bueno, vamos a, acidez en garganta, esto es espiritual, ¿sí? La diabetes es espiritual, y tiene que ver con, el cuerpito de Danna, ya está pidiendo hijos, está pidiendo hijos, a esta edad, ya tenías hijos, en otras vidas, a esta edad, es que has tenido muchos embarazos, en otras vidas, y, no sé si sabía, pero, cuando uno está embarazado, hay una época, donde sale el pelito del bebé, y produce acidez, esto es un pedido urgente, del cuerpo de Danna, de, ya quiero tener hijos, el recuerdo de esta edad, de estar embarazada, vamos a, a separar todo esto, ¿sí? Y el pensar en los hijos, y en las descendencias, y en el crecimiento de uno mismo, porque hijo es crecimiento, a lo mejor no estás pensando en hijo, pero estás pensando en, cómo crezca tu empresa, tu negocio, lo que vendés, lo que haces, ¿sí? Entonces, de ahí viene, vamos a corregirlo, y fortalecemos a este nivel, si tenés hijo, y si no tenés hijo, y la debilidad es no tener hijo, ¿sí? Vamos a quitar millones de veces debilitadas, por no tener hijos, a esta edad, ¿sí? Lo corregimos, y quitamos todo el efecto acumulado, y los síntomas, a cero, menos infinito, muchas gracias, Dana. Bueno, Andrea, Enites, hola, Andres, a ver si pide algo, bueno, hola, acá estamos poniendo, en mayúscula, por favor, Andrea, ¿sí? Porque, ya dijimos que vamos a, a guiarnos, por leyes, para todos iguales, ¿sí? Aguardo por tu pregunta, en mayúscula, por favor. Bien, muy bien Olivia, muchas gracias. Bueno, Olivia de México, sistema inmunológico muy bajo, por dengue hemorrágico, ok, bien, vamos a ver Olivia, vamos a fortalecerte, vamos a quitar, experiencias anteriores, de haber sido, picada por dengue, cientos mil o millones, infinitamente debilitante, la otra vez, vamos a quitar esas memorias, sobre todo, de, de otras vidas, que te hayas sido picada, por este tipo, de, de mosquitos, ¿sí? Por este tipo de mosquitos, te recomiendo que veas, un video programa que hicimos con Laura Sterren, de Método Sterren, ¿sí? Está en mi canal de YouTube, que es todo para dengue, por favor, míralo, ¿sí? Porque te va a aportar, para cuestiones para analizar, para que pienses, ¿sí? Yo a vos te voy a limpiar la sangre, el aire, el oxígeno, y voy a fortalecerte el sistema nervioso central, vamos a quitar, sobre todo, este, todo el diagnóstico médico, eso es lo que te voy a quitar, todo el efecto del diagnóstico médico debilitante, en tu mente, infinitamente debilitante, lo vamos a borrar, y vamos a quitar, este, todas las, todas las veces que te dijeron, te va a agarrar esto, te va a agarrar lo otro, ahora tuviera que repelir, vamos a quitar todo eso, ¿sí? Total, completo y permanentemente, vamos a fortalecerte de adentro a afuera, para que tu sistema inmunológico, en realidad, tu sistema inmunológico se debilita, cuando vos tenés más fuerza, vamos a quitar esto, ¿sí? vamos a corregirlo, vamos a corregirlo, y vamos a quitar, este, que hayas tenido muchos ancestros, este, muy débiles, ¿sí? en el sistema inmunológico, esto viene de, a ver, este, poca carne consumida, desde los dos, tres años, ¿sí? Así que tendrá que ver la carne, pero la carne, te ayuda, ¿sí? a partir de los dos años, para generar, este, para generar glóbulos rojos, sabemos que, para el glóbulo blanco, es como que fuera contrario, pero si el sistema, si hay glóbulo rojo, vas a tener fuerza, para generar glóbulos blancos, ¿se entiende? Y no al revés, entonces, ahí hay algo en tus ancestros, vamos a resetearlo, y vamos a fortalecer, sobre todo el vaso, y, lo que es, este sistema, la médula ósea de los huesos, ¿sí? Para que se regenere, mejor, todo desde ahí adentro, ¿sí? Todo lo que es, este, glóbulo, blanco, sobre todo, vamos a corregirlo, y a fortalecer, total, completo, y permanentemente, muy bien, uy, cómo se pasó la hora, bueno, bueno, acá me contaba Marta, que el padre murió hace 20 años, sueño mucho con él, y sigo con falta de aire, yo creo que, vamos a hacer este otro repasito, acá en Marta, sigue con falta de aire, vamos a quitar, este, toda la diferencia que hay entre, cómo era cuando estaba tu papá, ¿sí? Cuando estaba tu papá, y cómo es ahora, cuando no está él, 100 mil millones, infinitamente, vamos a corregir esos escenarios diferentes, ¿no? y todo esto que debía estar pensando, si estaría mi papá ahora, qué le pasaría, cómo lo cuidaría, qué haría, ¿no? Todo este tipo de cuestiones, las vamos a, las vamos a nivelar, ¿sí? Sigue habiendo acá, un montón de cuestiones espirituales, ¿sí? Vamos a quitar también miedos y fobias relacionadas con, en hacerte cargo de, este, tu vida, ¿sí? Es como que todavía, seguís esperando que te cuiden, que haya un otro que te cuide, mandar carajo a todo, ¿sí? Vos podés, Marta, superar todo, ¿sí? Ya sabemos que los miedos y las fobias vienen, porque pensamos que no vamos a poder, claro que vas a poder, ¿sí? Eso te va a ayudar mucho a sentirte más a gusto, para respirar a pleno, ¿sí? Uno tiene que sentirse segura de que va a poder dar respuesta, no importa que se le cruce en el camino, ¿sí? Estamos todos juntos, no estás sola, eso es lo que tenés que pensar, somos muchos los que estamos en las mismas circunstancias, ¿sí? Siempre habrá alguien que está mejor, y alguien que está peor, entonces piensa en vos, y piensa que vas a resolverlo, a como dé lugar tenés que mejorar tu vida, ¿sí? Muy bien. Margarita, Belén, Aguilar, bueno, soy de Perú, bueno, mala circulación de piernas e hinchazón, en este caso la debilidad está en el hinchazón, el hinchazón, acá tenés mala circulación sanguínea, ¿sí? Tal cual lo decís vos, vamos a fortalecer, sobre todo los vasitos de tu cuerpo, venas, arterias y vasos son los que forman nuestro sistema circulatorio, vamos a fortalecer, vamos a desestancar todos los vasitos de tu cuerpo, total, completo y permanentemente, o de todos nosotros, obviamente, y vamos a fortalecer también arterias, venas, las venas las vamos a fortalecer, y vamos a fortalecer ese flujo, ese flujo venoso, y vamos a conectarlo con un sistema linfático, para que tenga donde tirar toda esa porquería, ¿sí? Y puedas literalmente quitar todo lo que se empezó a hinchar, es porque ya hay porquería ahí, ¿sí? Entonces hay que tratar de que tu cuerpo sea más rápido, vamos a ponerle más velocidad al sistema linfático de tu cuerpo, ¿sí? A ver si podemos ayudarte, darte una ayudita, para que puedas resolver, o al menos empezar a resolver, toda esta cuestión de las piernas, y de la circulación, ¿sí? Vamos a hacer que sea al 100%, y con un potencial infinito, y que se siga haciendo, una vez que termine este programa, ¿sí? Bien, te veo desde el Edés Majujuy, Raquel, besito, hermosa amiga, bueno, de la infancia, bueno, un beso a vos, bueno, Indiana, me siento mucho mejor del codo, me alegro mucho, Pablo, bien, a ver, ayúdame a sacar tristeza, por la muerte de mi mamita, Anastasia, ajá, te arre extraño, me hace falta, ok, bueno, recuerden escribir en mayúsculas, ¿sí? Vamos a fortalecernos para, toda la gente que ya no tenés, la gente que nos daba ayuda, que nos daba apoyo, la gente que nos vendría bárbaro, que estén para una palabra, para un consejo, vamos a fortalecernos, para sentir a esas personas, porque siguen con nosotros, ¿sí? Tenemos que aprender a entender, que no es que se han ido, siguen formando parte de nosotros, entonces, somos nosotros los que estamos limitados, ¿sí? Vamos a fortalecernos para recordarlos, y para conectar con ellos durante el sueño, conectar de otras maneras también, ¿sí? Bueno, y si querés que lo corrija con bioenergía, por favor, poné mayúsculas, ¿sí? Bien, sin vida, mi abuelo, sin vida, mi abuelo, nos dice acá Susana, acá la debilidad, cuando hablas de tu abuelo, en realidad la falta de abuelo, la debilidad, infinita debilidad, ¿sí? En todo lo que es la estructura de apellido materno, Susana, falta de abuelos, ciento mil y millones, infinitamente, no sé qué tendrá que ver, analizarlo un poquito más vos, porque no me das mucha información, ¿sí? Reiniciamos fuertes, para reconectar con toda la inteligencia de nuestros abuelos, padres, hijos, tenemos que nivelar todo este tipo de cuestiones, ¿sí? Bien, muchas gracias, aquí sigo el pendiente, muchas gracias, bueno, Pablo, genial, hola, hola Sofi, desde California, bienvenida, siempre expandiendo divinamente, bueno, muchas gracias, Uli, bueno, recuerden en mayúscula para, seguimos un poquito más, gracias, dice Marta, bueno, muchas gracias a vos, Charata Chaco, dice Norma, pero no me pide nada, gracias Gaby, dice, bueno, muy bien, Elsa, ah, Elsa, acá me van a permitir, es mi madrina, tiene prioridad, es mi madrina, Elsa, es mi madrina, Charata, y bueno, el Chaco Argentina, así que bueno, él cita, para tu cumpleaños, justo el día de tu cumpleaños, mira qué lindo, qué posibilidad me da el universo, para que pueda hacer algo, vos vas a encontrar la debilidad, la debilidad mayor que tengas, ¿sí? Tu debilidad mayor, es emocional, y tiene que ver con no poder soportar, demasiado tiempo, cuando tenés una emoción positiva, por ejemplo, si estás alegre, algo surge, que te quita la alegría, ¿sí? Vamos a fortalecerte para, vamos a quitar todas las creencias, de que está mal, estar muy alegre, o que, todas esas veces que escuchabas de chica, o te enseñaron en la educación, o de la religión, de que si estás alegre mucho tiempo, después vas a terminar llorando, de que vos estás tan alegre, y hay tanta gente que sufre, todo este tipo de creencias, hacen que, ¿sí? vos capaz que estás re feliz, pero tu sistema nervioso, como lo hablábamos antes, ¿sí? Un poquito antes en este mismo programa, va a ser que inconscientemente, generes algo para ponerte triste, eso se llama autoboycott, autosabotaje, entonces, ¿para qué no? Surja algo, para que vos te pongas triste, y dejes de estar alegre, feliz, ¿sí? Vamos a quitar, todo este tipo de creencias, que no tienen nada que ver con la verdad, ¿sí? Vamos a quitar este tipo de creencias en vos, ¿sí? Y vamos a fortalecer, vamos a nivelar, las emociones positivas, con las emociones negativas, ¿sí? Y tenemos que ser conscientes de, también entender a cada una de esas emociones, si tenemos una negativa, una positiva, simplemente son mensajes que nos da nuestro cuerpo, físico, mental, emocional, son mensajes para que prestemos atención, ¿sí? Entonces, las emociones son muy válidas, piensen que si no tendríamos emociones, sería muy difícil, poder conectar, con el universo. Entonces, fuerte para que cuando tengas emociones negativas, no debilites las positivas, el millón infinitamente debilitante, lo vamos a borrar a cero menos infinito, reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, vamos a hacerte esta corrección, que estoy segura que te va a venir muy, muy bien. Ahora van a durar mucho más las emociones, ¿sí? Bueno, acá mi hermana le decía, muy feliz, así que bueno, ojalá que venga bien. Ahí te lo hice, bueno, Norma, Elsa, muchas gracias por tanta gente conectada, ojalá, recuerden que esto les sirve a todos, ¿sí? Lo hacemos para todos los que están escuchando, y si lo haces más adelante, lo estás viendo en diferido, es igual, está en el espacio-tiempo cuántico, para que te funcione en todo momento, ¿sí? Bien, acá dice, me duele mucho la cabeza, y cervicales, pero qué lástima que no escribiste en, no pusiste ni de dónde sos, Liliana, Damine, ni pusiste en mayúscula, por favor, hacelo, así te puedo corregir, ¿sí? Alba, hola Alba, bueno, ¿cómo trabajar la envidia y la agresión, sobre todo del lado femenino? Ok, a ver Alba, más que trabajar la envidia y la agresión, no tenemos que trabajar, vamos a quitar, a traerla, no, vamos a quitar cualquier comunicación, que vos tengas con personas que, están atrayendo la envidia, vamos a quitar cualquier tipo de comunicación, no consciente, subconsciente, que vos hagas con personas que, ¿sí? te comunicas con esas personas, vamos a cortar esa comunicación, ¿sí? porque es a nivel no consciente y subconsciente, vamos a corregirlo, para que dejes de atraer personas que tengan que trabajar la envidia, como lo decimos ahí, y la agresión, y vamos a quitar toda la agresión, que no te permitiste vos tampoco, muchas veces evidentemente en tu vida has tenido ganas de pegarle a alguien, que te hizo algo, y te la aguantaste, no lo hiciste, ¿sí? por buenas costumbres, por lo que sea, vamos a quitar también toda esa agresión acumulada, dentro tuyo, que atrae a situaciones similares, vamos a corregir todo esto, de adentro a afuera y de afuera adentro, vamos a cortar cualquier conexión con personas de este tipo, y con situaciones, y vamos a quitar el origen, la causa y las razones, de las cuales vos generás, y estás atenta, eso hay que quitarle la energía, Alba, ¿sí? quitarle la energía a eso, si seguís pensando en esos temas, le das energía y empieza a andar, como una máquina, ¿sí? recuerden el aparato, el tiempo y la energía, y deja de tener energía para funcionar, ¿sí? háganse de cuenta que lo desenchufamos, y cuando queremos que funcione para nosotros, lo enchufamos, nos conectamos con eso, ¿sí? bien, Violeta Lacalla, bueno, bienvenida, Jimé, bienvenida, Antonia Figurazos, bienvenida, saludos de Costa Rica, qué lástima que no estás poniendo Violeta, otra vez acá, en mayúscula, recuerden que si no es en mayúscula, no puedo leerlos, porque estaría tentando con los que lo hacen, con los que cumplen, ¿sí? bien, Violeta, acá sí, colitis y bruxismo, bien, vamos a ver acá Violeta, físico-mental, hay que quitar este, hay que quitar emociones, vamos a corregir y a quitar, vamos a corregir y a quitar, toda la falta de sostener emocional, muy sensibles, generalmente, tus ancestros, sobre todo mujeres, demasiadas mujeres, entonces todo esto te lleva a que vos quieras ser diferente, quieras corregir, reparar tu árbol, por eso el bruxismo, el bruxismo es con una preta acá, ¿no? acá, la mandíbula, la preta, si por eso viene el bruxismo, vamos a corregir, ¿sí? toda esta confusión que tiene tu sistema nervioso, de pensar que con fuerza vas a poder tener poder, ¿sí? Emponderarte y tener razón, y todo este tipo de cuestiones, vamos a fortalecerte, ¿sí? Y por otro lado, el tema de la colitis, también son emociones, son, tiene que ver casi con lo mismo, ¿no? Vamos a quitar todas las veces que te sentís abandonada, por la gente que vos querés, toda la gente que, todo lo que vos sentís que, como que no te prestan atención, como que no tiene poder lo que decís, lo que haces, y se va, corre, se va, ¿sí? Vamos a corregirlo, y vamos a quitar que, que nunca hayas prestado demasiada atención, a todas las enseñanzas de tu madre, ¿sí? Vamos a fortalecerte para que prestes atención, a la enseñanza de tu mamá, para que pueda aflojar todo este tipo de cuestiones, ¿sí? La enseñanza de mamá se va, por eso el intestino, por eso todo, todo se corre, ¿sí? Vamos a corregirlo, y vamos a fortalecerte, en este sentido, para que empieces a sanar esta cuestión, ¿sí? Bueno, ya estamos a punto casi de hacer la hora, ya nos queda poquito, bueno, verás, dicen por acá, besito Raquel, ¿quedará grabado? Claro, claro que sí, claro que sí, claro que queda grabado, bueno, Marco, Marco dice de la plata también, mira qué bueno, hace cerca de un año que me cuesta tragar bien, y hasta me ahogo, a veces tomando agua, bien, la debilidad está con el ahogo, vamos a quitar experiencias de haber sido ahogado, en otras vidas, lo vamos a quitar, y que hayas sido ahogado a la edad que tenés ahora, ¿sí? Eso es muy importante que lo borremos, al máximo potencial, y que hayan, como, o se hayan vengado de vos, ¿sí? Entonces voy a quitarte todo el karma directo, indirecto y parcialmente indirecto, con gente que le debés, ¿no? O le debías, haberle debido algo y que te hayan ahogado, ¿no? Como por venganza. Vos o ancestros tuyos, ciento mil y millones, infinitamente debilitando, voy a quitarte toda esta cuestión, ¿sí? Y no dinero, pero sí alimento. Así que vamos a corregir toda esta cuestión del alimento, para que no dé más nada, y vamos a resistir para este lado, vamos a resolver y disolver cualquier tipo de deuda, que te lleve a esta estar endeudado también en esta, vamos a quitar todas las deudas de todos nosotros, si en algún momento tenemos karmas de haber debido a otros, vamos a borrarlo, ¿para qué? Para que en esta vida dejemos de pagar, porque si no seguimos, 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 nunca llegamos a tener dinero para disfrutar, ¿no? Es como que alcanza las necesidades, después se me termina. Entonces vamos a corregir toda esta cuestión, físico, mental, emocional, psíquico, espiritual, y vamos a fortalecerte para el diario de vivir también, y estar a la par de la sociedad, tratar de fluir también con ellos, hacer algo diferente, pero no apartándote del mundo, así no se solucionan las cosas, así es como escaparse, ¿sí? Vamos a corregirlo, ojalá marco que sientas una diferencia rápida, ¿sí? María Belén Nasi, bienvenida, bueno, ver acá, ahora sí, bueno, Olivia, cáncreas disfuncionando, durante, durante el dengue hemorragico, azúcar, y presión baja al mismo tiempo. Acá lo que puedo hacer para ayudarte, tiene que ver con, vamos a fortalecer las piernas de tus piernas, al máximo potencial, vamos a quitar toda la debilidad, y fuerte la presión que pueden hacer, todos los músculos de tus piernas, para que suba, suba la sangre, ¿sí? y no se vaya estancando, ¿sí? Esto ya se lo corregí antes, Olivia, acordate, así que vamos a corregirlo, ¿sí? El azúcar no es el problema, el tema está en tus músculos, habrías que, desarrollar un poquito más los músculos, un poquito de ejercicio, caminar un poquito, aunque sea en la casa, esto te va a ayudar a limpiar más, ¿sí? Tenés como muy débiles los músculos, sobre todo de las piernas, así que esto te va a ayudar a limpiar, que no parezca todo lo que tenga que ver con, con este, con el dengue, ¿sí? Vamos a corregirlo, y a fortalecerlo. Bueno, ahí está mi madrina, un saludo desde Costa Rica, ahora sí, Violeta, tengo colitis y bruxismo, ah, bueno, ya lo hiciste más adelante, ya lo había leído, ¿sí? Lo hicimos, bien. Liliana Damini, ahora sí, soy de San José, muy bien, Argentina, me duele mucho la cabeza y cervicales, vamos a ver, Liliana, qué es, lo que pasa es que lo que duele, no es exactamente eso, lo que te duele, es este, este, a ver, te duele la generación entera, Liliana, toda la generación, te duele ver a tu generación con tantos sueños, todos los sueños que tenía toda tu generación, se vinieron abajo, como que no tiene duro, no tiene, todo eso que pensaban, imaginaban, cuando eran adolescentes, iban a ser y a ser, todo se vino abajo, vamos a quitarte todo eso, ¿sí? vamos a resolverlo y resolverlo, para que no te debilite, y vamos a fortalecer la planta de tus pies, todos nosotros fortalecemos la planta de los pies, al máximo potencial, para que estemos fuertes, que esté bien fuerte, para que salga toda la energía que está densa, porque si no es lógico que se vaya para arriba, y vamos a quitar también el pensar demasiado, vamos a quitarla, como pensar que pensando se van a solucionar las cosas, y no es así, más que nos caminamos, vamos a corregirlo, ¿sí? Entonces es el dolor de no saber que tengo también, qué me pasa, cómo arreglo mis cosas, cómo mejoro mi vida, ese es el dolor, ¿sí? Dúe la cabeza porque pensás en eso, y el cuello porque simboliza lo que está teniendo, a tu cabeza y al cuerpo, ¿sí? Es la conexión, así que vamos a corregir, al máximo potencial, bien, vamos a hacer una más, ¿sí? Una más, bien, gracias Gabi, si es que hay, ¿no? Sentí energía, bueno, me alegro, claro que va a surgir, bueno, muchas gracias, entonces, vamos a ver, mientras le agradezco, vamos a ver si alguien escribe una más, ¿sí? Como esa chapa, como se decía en Salta, no me vivía antes, esa chance, pero, mientras tanto, escribe, que te invito, como siempre, recorrer la biología aurea desde vos mismo, desde vos misma, desde cualquier lugar, desde cualquier oficio que hagas, independientemente, si tenés dinero, si no tenés dinero, acá, para concurrir a CBAO, es solamente un pago de una membresía, una membresía del uno al diez de cada mes, y ya quedés a los tres workshops, y ya, tocamos de todo, aprendés, tocamos toda la temática, aprendés, hacer esto que yo hago, para vos mismo, para tu familia, y aplicarlo en tu profesión, que yo le pongo mucho énfasis en eso, para que tu profesión, te traiga dinero, para que te traiga prestigio, para que estés mucho mejor, y, mejor para, en todo sentido, entonces, participá, y si necesitas, ahí sí, algo específico, necesitas toda una hora conmigo, ahí ya tenés, ahí tenés la página, www.bionergiauria.com, ahí están los servicios, particularmente, y también, www.presentship.com, acá bien, tenés todos los servicios de Bionergia Aurea, y vas a poder acceder, ¿sí? ¿Para qué? Para que ya, es momento, de que lo hagas vos mismo, vos misma, y, en vez de interrumpir todo lo que hagas, va a ayudarte, tenés que animarte, tenemos que ser cada día más, lo que estudiemos, y nos hagamos cargo, de nuestra propia vida. Bueno, acá voy a ver, si, bueno, no han escrito, están agradeciendo, cumplido con Laurita, así que, bueno, agradecerle a todos los que, este, expusieron su, su problema, para que podamos trabajarlo todos, por favor, cuando esté, este, subido a mi canal de YouTube, con Pablo también, y cuando haya, juntos, podamos ir sanando. Muchísimas gracias por permitirme, ayudarte, y así, ayudarnos todos juntos, recordá que, tu biología, es muy importante, ¿sí? no creas porque estás deprimido, porque tenés problemas, no podés ayudar. Y cuando uno empieza a ayudar al otro, el universo está más, 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 este, ágil, ¿sí? Necesitamos, estar más ágiles, para estos tiempos, también, eh, también tiene que ver, ¿sí? Que, eh, hacernos una sanación general, dice, eh, Elsa, ¿sí? la sanación general, este tiene que ver con, la justicia, recuerden, cuando inicié el programa, les dije que, verdad, libertad, y justicia, lo mejor que puedo hacer, es darnos, todo el acumulativo, de todas las injusticias, que hemos, que han vivido nuestros ancestros, en primer lugar, vamos a quitar, todo el púmulo, de todas las injusticias, que vivieron nuestros ancestros, miles de veces, delitante, lo vamos a disolver, las injusticias de nuestros ancestros, para que no tengamos que repetirlas, no tengamos que negar de esos, vamos a quitar, eh, todas las injusticias, de nuestro sistema judicial, ¿sí? que vemos día a día, vamos a quitar, todas las injusticias, eh, todo lo que sentimos injusto, cuando somos niños, cuando papá, mamá, nos reta, cuando nos quedamos solos, siendo niños, todas esas injusticias, las vamos a borrar, a cero menos cero infinito, para que, para que hoy, aquí, haciendo hombres y mujeres, de bien, ¿sí? de verdad, de libertad, y en justicia, dirigiéndonos a eso, podemos ser, seres humanos, que le aportan lo mejor, de sí, al planeta, ¿sí? independientemente, de los sucesos, sociales, políticos, económicos, familiares, e incluso, personales, ahora sí, un abrazo gigante, a todos, y compartan, el video, y atrévanse, a ingresar, a CBAO, ¿sí? te aseguro, que, te va a encantar, un beso enorme, nos encontramos, la próxima, en el próximo video, en el próximo encuentro, chau, chau.